El Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo Dijo Jesús a sus discípulos esta parábola El Reino de los Cielos se parece a un propietario Que al amanecer salió a contratar forjaderos para su viña Después de ajustarse con ellos en un tenario por jornada Los mandó a la viña Salió otra vez a media mañana Vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo Vayan también ustedes a mi viña Les pagaré lo debido Ellos fueron Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo Salió al caer una tarde Encontró a otros dos parados y les dijo ¿Cómo es que están aquí el día entero sin trabajar? Le respondieron Nadie los ha contratado Él les dijo Vayan también ustedes a mi viña Cuando oscureció el dueño Dijo al capataz Llama a los jornaleros Paguémosle el jornal empezando con los últimos Acabando con los primeros Vinieron los del atardecer y recibieron un tenario cada uno Cuando llegaron los primeros pensaban que recibían más Pero ellos también recibieron un tenario cada uno Al recibirlo se pusieron a protestar contra el amo Estos últimos han trabajado solo una hora Y nos han tratado igual que a nosotros Hemos aguantado el peso del día y el mochor Él replicó a uno de ellos Amigo No te hago ninguna injusticia No ajustamos en un tenario Tómalo tuyo y vete Quiero darle a este último igual que a ti Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos Vas a tener envidia porque soy bueno Así los últimos serán primeros Y los primeros últimos Palabra del Señor Gloria y honor a ti Señor Jesús Bien mis queridos hermanos Estamos En la Eucaristía de la Víspera Del Día del Señor Domingo de la vigésima quinta semana Del tiempo comiente de la liturgia En la primera lectura El profeta Isaías Nos afirma De parte de Dios Mis planes No son vuestros planes El Salmo Ya ve Está cerca de los que le invoca La carta de San Pablo Para mí La vida es Cristo El Evangelio de Mateo Que proclamamos Tienes envidia Porque yo soy bueno Mis hermanos El contexto De la primera lectura Que estaba sucediendo en el pueblo Que nos narra el profeta Está el pueblo En el exilio De Babilonia Muchos Abrigan la esperanza De un pronto Retorno a Jerusalén Otros al contrario Con su trabajo Dicumbran Tiempo de holgura Tienen el dilema Regresar O quedarse En Babilonia Y viene El consejo Sabio Del profeta Vean que preciosa lección Cultivemos allí Donde estamos Una fuerte Experiencia De Dios El profeta Está hablando Para ese pueblo Pero también Está hablando Para nosotros Prestémosle atención Y hagamos El ejercicio De actualizar De acuerdo Con nuestra historia Esta palabra Nos conviene Que allí Donde estemos En la situación En que nos Encontremos Tengamos Una experiencia Fuente De Dios Los que van a Conservar La salud física Y sobre todo La salud mental En este tiempo De pandemia Será precisamente Quien Establezca Establezca Una experiencia Fuerte Con Dios Con el Dios De la esperanza Le dice El profeta Entremos En contacto Con él A través De la oración Otro sabio Otro sabio Consejo Del profeta Entremos En contacto Con él Por la oración Otra orientación Busquemos Al Señor Busquemos Al Señor Aquí en nuestra Comunidad Aquí en nuestro exilio Aquí en nuestro confinamiento Busquemos al Señor Busquemoslo en la familia Busquemoslo en el hogar Busquemoslo en los sacramentos La confesión La confesión La eucaristía El matrimonio La confirmación Busquemos al Señor Otro sabio consejo Dejemos el camino De la maldad Dejemos el camino De la maldad Quinto consejo Abramos Espacio A la conversión Mis hermanos Tanto que nos han dicho Que la vida No volverá a ser Como antes Que sabio Que nuestra vida Fuera Diferente Para mejor Sexto consejo Seamos servidores De los hermanos Seamos servidores De los hermanos Y entonces El salvo Que proclamamos En esta celebración Yahvé Está cerca De los que lo invocan El Señor Está cerca De quien lo invoca En el sitio Donde esté En el exilio En la cárcel En la salud O en la enfermedad Pandemia En cualquier situación Podemos A través de la oración Invocar al Señor Y Él Allí vendrá Mis hermanos Y la Carta de San Pablo Estamos En este ambiente En Colombia Celebrando El Día del Amor Y la Amistad Pues la Carta de San Pablo Que escuchamos Nos muestra Como Pablo contrajo Una amistad Entrañable Con la comunidad De los Filipenses Fue una de las comunidades Preferidas Y añoradas Por Pablo Ocupan un puesto Singular En su corazón Así como son Los verdaderos amigos El cristiano Este donde esté Lo importante Es que lleve Una vida Según Que el Evangelio De Cristo Pues mis hermanos El Evangelio De Mateo Proclamamos Y que les hago Algunas reflexiones Las otras Quedarán Para su Recusión Personal Jesús Contó Una parábola Sorprendente Les habló De un Señor Que salió A contratar Jornaleros Los que no tenían Propiedades El mismo Vino A la plaza Del pueblo Una y otra vez Ahora diferentes El mismo No mandó Delegados Al final De la jornada Aunque el trabajo Había sido Absolutamente Desigual A todo Le dio Un denario Les pagó Él mismo Lo justo Lo que una familia Necesitaba Para vivir No lo legal Les pagó Lo justo El primer grupo Protesta No se quejan De haber recibido Más o menos Dinero Lo que les ofende Es que el Señor Ha tratado A los últimos Igual que los primeros La respuesta Del Señor Al que hace De portavoz Que es admirable Vas a tener Envidia Porque yo soy Bueno Él rompe Y nos ayuda A romper Todos nuestros esquemas Que tambalean Cuando hace Su aparición El amor Libre E insondable De Dios Por eso No resulta Escandaloso Que Jesús Parezca Olvidarse De los Piadosos Cargados De méritos Y se acerca Precisamente A los que no Tienen derecho Recompensa alguna Por parte De Dios Los pecadores Que no observan La alianza O las prostitutas Que no tienen Acceso Al templo Nosotros Seguimos Muchas veces Con nuestros Cálculos Sin dejar A Dios Que sea bueno Con todos No toleramos Su bondad Infinita Hacia todos Hay personas Que no se lo merecen En nuestra Reflexión Nos parece Que Dios Tendría que Dar a cada Cual Su merecido Y solo Su merecido Es un castigo Menos mal Que Dios No es como Nosotros Desde su Corazón De Padre Dios Sabe Entenderse Bien Con esas Personas A las que Nosotros Rechazamos Aceptaríamos Más fácilmente El castigo Que el frente Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo ¿Xu recognizes? ¿Xu Loijo 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 Loijo